¿Qué es la educación en México? ¿Qué es la educación básica? El CENTE fue el ejército que vigiló las urnas durante la pasada elección, de parte de Morena. ¿Qué eran? ¿Eran un millón de maestros vigilando las urnas? Yo quisiera hacer una diferenciación entre el CENTE y los maestros. Porque en el momento de la campaña hay que recordar que el CENTE, equivocadamente, en su estrategia política, se confundió con Nueva Alianza y Nueva Alianza hizo una coalición con el PRI y con el Verde. Sí. Y perdió el registro. Sí. Entonces, digamos que el CENTE fue derrotado electoralmente por los maestros que estaban en contra de la actuación del CENTE durante la reforma peñanietista, por llamarle de algún modo. Exacto. Pero había 800 mil maestros que se llamaban las redes sociales. Redes sociales progresistas y ellos también se llamaban redes sociales magisteriales. Estas redes fueron clave. Fue un movimiento, creo yo. 800 mil personas. Además, no personas, sino maestros. Porque los maestros conocen a la gente de la localidad, conocen a los electores. Y hacen activismo con solo presentarse también. Así es. Tienen una gran influencia en la comunidad y un gran peso político en los lugares donde trabajan. En un momento, además, donde había una campaña en contra del prestigio de los maestros. Sí, una visión, creo. Una visión muy bien estructurada, años atrás, que tensionó el sistema educativo y que desplazó un modelo de participación de los maestros, tanto en política como en educación, tratando de aislarlos únicamente, como decían las leyes en ese momento, a su actividad laboral. Eran empleados de un gran gerente que era el presidente de México. Se había constreñido la participación del docente a un ámbito de 4x6 en su aula y no se le permitía decidir nada más. No, como a un empleado. Sí. Para mí fue el clímax de la mentalidad tecnócrata, ¿no? Tratar a los maestros. Nada más faltaba que a los curas también los hubieran así dicho, Usted cállese. Nosotros le vamos a decir a qué horas da misa, qué dice en el confesionario, lo vamos a verificar cada dos semanas. Y le voy a poner un comité para que le administre su iglesia. Los maestros son clave en la elección de López Obrador. Y López Obrador, muy abiertamente desde la campaña, hace ciertas promesas muy claras. Y te quiero pedir que revisemos cuáles ha cumplido. Dice, vamos a echar para atrás hasta la última coma de esta, de la llamada reforma educativa de Peña Nieto. La chuya para atrás. Completamente. Completamente. Sí, yo creo que él cumplió con su palabra y los maestros están muy contentos con él. Falta quizá la elección abierta por voto libre, secreto y directo de todos los maestros de su dirigencia nacional. Y a muchos no se les olvida que esa dirigencia nacional trabajó en otro proyecto político. Y no hay problema de que los sindicatos militen en partidos, siempre y cuando se respete la libertad individual de cada docente. A ver, sí, pero es que eres bien cordial, porque lo estás poniendo en términos muy abstractos. Hubo un encarcelamiento de la líder histórica, llamémosla así, del CENTE. Elba Esther Gordillo fue encarcelada y después fue suplida por líderes fieles al presidente Peña Nieto. Segunda promesa que no le hizo abiertamente López Obrador, pero estaba implícita. Era desencarcelar a Elba Esther Gordillo. La desencarceló. Ahora, Elba Esther regresa y casi inmediatamente hace un acto con los maestros. En donde dice textualmente, regresé. Y lo hace con este tono guerrillero, guerrero que tiene la maestra. Elba Esther, ¿ha regresado al CENTE? Mira, no es un tema que pueda afirmar, pero creo que ha regresado su activismo, su opinión, su relevancia en el tema sindical. Porque creo que tiene la visión hasta donde yo he logrado entender lo que dice, lo que ha escrito, lo que ha dicho. Fernando, pero tú eres la persona más cercana de Elba Esther. Sí, pero aún así creo que no me tocaría hablar por ella, ¿no? Me parece que... Me parece correcto. Su visión es un sindicato autónomo, democrático, abierto. Creo que peleó durante muchos años. Si uno revisa el modelo sindical que escribió en los noventas, los discursos de los ochentas, las acciones que hicieron muy poderoso al magisterio, si uno revisa eso encuentra que en muchas cosas Elba Esther se adelantó. Por ejemplo, hoy se discute sobre la autonomía y sobre la libertad individual, la libre afiliación que aprobó la Corte, las nuevas leyes que se derivan del Tratado de Libre Comercio, de democracia sindical y de auténtica representación laboral que merecen los trabajadores de todo el país. En los noventas, cuando esto era todavía muy complicado discutirlo, ella descorporativiza el CENTE del PRI, lo convierte en un sindicato plural, lo abre a los demás partidos y pone al debate del resto de la FEDSE esta misma discusión. La FEDSE tarda prácticamente 30 años en salirse del PRI. Cuando se sale ya es demasiado tarde porque parece que el PRI ha sido rebasado por sus propias limitaciones. ¿Quién dirige ahorita el CENTE? Actualmente lo dirige, no me acuerdo de su nombre. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué tan cercano y qué tan lejano está el CENTE de tener elecciones verdaderamente transparentes ahora? Yo espero que muy cerca. ¿Meses? Quizá meses. Me parece que es fundamental que uno de los sindicatos más importantes del país sea de los que mayormente se esfuercen en llegar a este estadio de crecimiento y desarrollo político, porque va a ayudar mucho a la construcción del nuevo régimen. Voto secreto. Voto secreto libre y directo. ¿Y la maestra se va a presentar a las elecciones? Mira, realmente no lo sé. Ella tendría, yo creo, capacidad para presentarse, inclusive quizá para ganar. Pero yo creo que es una decisión personal que ella tendrá que meditar mucho. Ella y su grupo. Es de seguro que si no es ella, será alguien de su grupo que se va a presentar a contender por el... Es una corriente muy potente. Ahora, en la reforma educativa, el dinero que se pagaba a los maestros se desvió. No pasaba ya por el sindicato. ¿Esto permanece? No, bueno, de las cosas que se mantienen de la reforma de Peña Nieto es precisamente la centralización del gasto educativo. Aquí hay un tema muy curioso. Yo creo que estamos llegando a un nivel... Cuando parecía que habíamos logrado la cobertura en primaria, la cobertura en secundaria y estábamos consolidando el sistema, el sistema se descentralizó a los estados para que ellos pagaran, mantuvieran y administraran las escuelas. En la lógica de que las escuelas deben estar muy cerca de quien las administra y de la gente. Pero, sin embargo, creo que como país estamos llegando a un punto donde la necesidad de centralizar otra vez el sistema se parece mucho a la era de Vasconcelos. Hoy, acuérdate que Vasconcelos lo que hace es centralizar el sistema y decir, como gobierno federal, yo puedo construir escuelas y puedo contratar maestros. Claro, es para darle rumbo. A una estrategia de la nueva alfabetización digital y del inglés como segunda lengua obligatoria. Por ejemplo, requiere centralizar, requiere optimizar presupuestos, porque estamos hablando de programas muy caros y muy necesarios. Déjame tratar de entenderte. ¿Estás diciendo que sí es necesario que el dinero que el Estado da a los maestros pase por el sindicato? No, nunca ha pasado por el sindicato. El sindicato nunca, que yo sepa, se ha metido a administrar la nómina. Entonces, ¿de dónde viene el poder económico del sindicato? Tiene un enorme poder. De sus cuotas. Y en algunas ocasiones de los fideicomisos y de las cajas de ahorro, tiene un enorme poder financiero por eso. Última pregunta, Fernando. Sí. La convivencia entre el CENTE y la CENTE, el CENTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la CENTE que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha sido muy incómoda desde que existen las dos organizaciones. Ahora, sin embargo, este primer año de gobierno de Morena, parece como que comparten un destino. ¿Qué ves en el futuro? ¿Cómo se va a terminar este divorcio? ¿Va a terminar en matrimonio? ¿Va a terminar en asesinato? ¿Va a continuar este divorcio eterno entre las dos organizaciones sindicales de los maestros? Yo creo que ambas alas, porque son parte de un mismo grupo. La Coordinadora de Trabajadores de la Educación es una corriente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Pero que declarativamente detesta al Sindicato Nacional? Bueno, es parte de él. Es una corriente, digamos, de izquierda, que pretende crear una forma de ver la educación como ellos la creen. Son muy respetables sus visiones y la otra ala, la mayoritaria en el CENTE, que le llamaban institucional y que hoy no sé cómo se vaya a llamar, déjame llamarle ala liberal democrática, dividida como en cinco o seis sectores, incluyendo, digamos, el ala fuerte, poderosa, importante, que se aglutina alrededor del Vester Gordillo, tienen coincidencias y diferencias que creo que han madurado con el paso de los años y han cambiado la estrategia de lucha. Yo inclusive veo también a una coordinadora más tranquila, ¿no? Porque es poderosa, porque tiene más de 50 diputados, junto con otros maestros que suman alrededor de veintitantos diputados. ¿Es que vieron que el enemigo está afuera, no está adentro? Yo creo que sí, yo creo que ambos sectores aprendieron mucho del sexenio anterior y están aprendiendo mucho de cómo convivir con este presidente. Entonces, ¿crees que viene una nueva relación entre...? Yo creo que sí, se está construyendo, ojalá y sea para bien, una muy buena relación de coincidencias. Imagínate que en la educación podemos verla de dos perspectivas. Piensa que, por un lado, la educación es concebida como un proceso de movilización social, cultural y política. Y por el otro lado, la educación es vista como un proceso técnico, continuo, de acumulación de saberes que transforma al individuo. Estas dos visiones, digamos la de centro-derecha y la de centro-izquierda-izquierda, ven a la educación de diferente manera. Hay quien la ve como movimiento cultural, hay quien la ve como un movimiento individual. Creo que ni una ni otra tienen razón del todo. Tienen que ir coincidiendo y tienen que ir encontrando armazones que los comuniquen para que la escuela ubique su centro político y los niños ganen y la sociedad también. Muchas gracias. Hasta la próxima, Fernando. Muchas gracias. Mucho que hablar. Gracias por invitarme, Sabina, y gracias a tu auditorio por escucharnos.